Ya no podemos tapar el sol con un solo dedo Por más que dices que me quieres, no te creo La soledad se hizo costumbre, te siento lejos, están más cerca las nubes Han sido en vano cada uno de mis intentos, por tratar de rescatar tus sentimientos Pero parece que ya están muertos, esa actitud antipática que tienes Me grita que no hay arreglo Amor, tus besos ya no son los mismos de antes Con el tiempo han perdido su sabor Al juntarse nuestros cuerpos ya no pariden El frío se ha apoderado del calor Amor, a que me quieras no puedo obligarte Lo más prudente es decir adiós Y hacerle ocurrir algo que inventarle A este desgraciado corazón Para que no te extrañes Y no puedo obligarte chiquita Desafío Han sido en vano cada uno de mis intentos, por tratar de rescatar tus sentimientos Pero parece que ya están muertos Esa actitud antipática que tienes Me grita que no hay arreglo Amor, tus besos ya no son los mismos de antes Con el tiempo han perdido su sabor Al juntarse nuestros cuerpos ya no arden El frío se ha apoderado del calor Amor, a que me quieras no puedo obligarte Lo más prudente es decir adiós Y hacerle ocurrir algo que inventarle A este desgraciado corazón Para que no te extrañes Que no te extrañes ¡Gracias! Gracias por ver el video